Lo tengo a Miguel Zucardi en línea, sí, ese apellido ya lo relacionaron con el vino y con los buenos aceites. Hola Miguel, soy Macu, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Macu, ¿cómo estás? Un placer. Hoy cuando presentaba este programa, me acordaba que hicimos un vivo recontra lindo en Instagram, que pronto haremos uno nuevo, y hablábamos de la calidad y de los aceites, de rama de la empresa que te dedicas vos. Así es, así es. Yo comencé en la empresa en el año 2004, me incorporé a la empresa con esta actividad. Pero mirá que bueno, y por qué, a ver, pero ¿qué estudiaste vos? ¿Cómo era tu formación? En realidad, la historia es que yo comencé a estudiar la carrera de agronomía, me recibí de ingeniero agrónomo, y en el primer año... Para, hasta ahí llegás, igual que el otro día hablaba con Alejandro Vigil, que también es ingeniero agrónomo, ¿no? Sí, 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 en la misma universidad que en la universidad de Cuyo. Y en el primer año de cursado de la carrera, comencé un curso de cata de aceite de oliva, algo que era por afuera de la universidad, algo novedoso en aquel momento. Este curso lo dictaba Enrique Titarelli, por ahí te suena el apellido. Sí, me suena. Pero aparte, empezaste ese curso ya con Zucardi, con una gran empresa, una gran bodega de tu padre. En realidad, sí, yo tenía 18 años. Bueno, la empresa la comenzaron mis abuelos en el año 1963, y bueno, nuestra actividad principal era el vino, y sigue siendo el vino, por supuesto. Pero en ese momento, a raíz de comenzar ese curso, descubrí mi vocación, y bueno, comenzamos desarrollando este proyecto de aceites de oliva de calidad en el año 2004. Ah, mirá vos, hasta ahí la empresa era bodega de vinos, pero no de aceite. Hasta ahí no teníamos olivos. La realidad es que este curso nos permitió descubrir un, digamos, un mundo que teníamos muy cerca, pero en el cual teníamos mucho desconocimiento, y te diría que teníamos el desconocimiento general del consumidor, porque la olivicultura en Argentina, como sabés, es una actividad, con, digamos, una actividad fundada ya hace muchos años, a raíz de la inmigración, sobre todo italiana y española, y una actividad donde hay, en Mendoza, sobre todo, una olivicultura con mucha riqueza. Claro. En realidad... Árabe también, ¿no? Sí, pero sobre todo italiana y española. En realidad, la primera ley de fomento de la olivicultura es del año 1932, y esa ley estaba vinculada a que el consumo de aceite de oliva en Argentina era muy alto. Se estima que per cápita unas 10 veces mayor al consumo actual. Mirá vos, ¿por qué se usaba tanto el aceite versus ahora que se usaría menos, según esta estadística? En realidad, con la inmigración italiana y española viene la costumbre de consumir aceite de oliva todos los días. Lo que ocurre es que, a partir de 1960, aproximadamente, empieza una campaña difamatoria. Entre el año 1932 y 1950 se produce un gran desarrollo de la olivicultura, pero en el año 1960 empieza una campaña difamatoria, donde tendenciosamente se decía que el aceite de oliva elevaba el colesterol. Y esta campaña realmente es un freno para el desarrollo de la olivicultura. Y en Argentina se produce una erradicación masiva de olivos entre la década del 60 y la década del 80. ¿En qué provincias había más plantas de olivo? Bueno, Mendoza tenía la mitad de los olivos cultivados en el país. Se estimaba que había unos 7 millones de olivos hacia el año 1950, y de esos 7 millones de olivos, la mitad estaban cultivados en Mendoza. Era la provincia más importante. Mirá vos. Después, el resurgimiento de la olivicultura se da en los años 90. Pará, pero una pregunta. ¿Y qué hicieron cuando sacaron los árboles de oliva? ¿Qué plantaron? Bueno, como pasa en nuestras agriculturas, han habido momentos de crecimiento y de crecimiento de las distintas actividades, tanto la fruticultura como la viticultura o algunas otras actividades. En realidad el olivo, si bien había una gran cantidad de olivos, el olivo se trataba de un cultivo, te diría que secundario. O sea, eran en general lotes de productores pequeños, cultivos consociados con otros cultivos también. Y en realidad fue eso. La erradicación llevó a que en Argentina la olivicultura tuviese un freno muy importante. Pero también lo más importante es que cuando nosotros comenzamos a estudiar y a entender sobre toda esta riqueza que teníamos en la región, lo que más nos llamó la atención era que lo que nosotros teníamos identificado como aceite de alta calidad era todo lo contrario a producir un aceite de alta calidad. Y fue ahí que en el año 2002, cuando yo comienzo este curso, empezamos a entender que había una oportunidad de crear una categoría premium y de hacer un trabajo parecido al que se había hecho en el vino 30 años atrás. Entonces visualizamos la oportunidad de comenzar a producir aceites de alta calidad, el potencial de Mendoza es muy alto y hacer un trabajo de largo plazo, de educación, de creación de una categoría premium. Mirá qué interesante. ¿Y cuándo fue el resurgimiento? Porque ahí dijiste vos que hubo una campaña de prestigio que duró varios años. ¿Cuándo empieza a resurgir el aceite de oliva? Bueno, en los años, la década del 90, en la Argentina y a través de los diferimientos impositivos que se impulsan sobre todo en provincias como Catamarca, La Rioja y San Juan, se produce un resurgimiento de la olivicultura. Y se produce un crecimiento, un nuevo crecimiento de la actividad. Pero en los últimos 20 años, hay una apuesta en valor del aceite de oliva de calidad muy interesante, esto a nivel mundial. O sea, hay un movimiento muy interesante ligado a la alimentación saludable, donde el aceite de oliva y sobre todo el aceite de oliva de calidad, comienza a ocupar un lugar cada vez más relevante, ¿no? Mirá qué interesante. De hecho, hace poco un aceite, que no es el de ustedes, ganó como uno de las, en categoría, no sé, como un aceite como uno de los mejores del mundo, ¿no? Sí, hay muchos concursos a nivel internacional y en Argentina, digamos, hay distintos productores que participan. El potencial de calidad es interesante. De hecho, nosotros hace cerca de unos 60 días obtuvimos un premio muy importante en Japón también, a través de nuestra variedad Arauco, que es nuestra variedad más importante, más emblemática. Sí, sí. Cuando hicimos el vivo, vos me mandaste, todos tienen distintas variedades, pero me llegaron como, no sé, 6, 7 botellas de distintas variedades, ¿no? ¿Cuántas tienen en la actualidad? Bueno, a nivel mundial se estima que hay cerca de 2.000 variedades identificadas. Ah, pa. Nosotros como productores utilizamos unas 8 variedades principales, pero luego como productores trabajamos con colecciones de variedades propias y reunimos aproximadamente unas 90 variedades de olivos que venimos estudiando hace unos 10 años. Mirá qué interesante. Estoy hablando con Miguel Zucardi. Ahora vuelvo a Zucardi y cómo empezaron con ese trabajo de plantar, etcétera. Pero te quiero contar que la mamá de mis hijos, o sea, mi ex mujer de mis tres hijos, tenía en campo, o tiene en campo, en La Rioja, en Chilecito, y ahí había mucha oliva también, ¿no? Y era muy rico el aceite ahí en Chilecito, en La Rioja. Sí, Chilecito es una zona que hoy está muy vigente dentro de La Rioja. Es una zona con, digamos, con zonas, con un clima interesante para la producción de olivos y se han desarrollado proyectos muy buenos en la zona. Claro. ¿Qué se necesita? ¿Qué tipo? Haceme una, digamos, una diferencia entre lo que se necesita para la vid y lo que necesita naturalmente, ¿no? Frío, calor, etcétera. La aceituna o la planta de aceituna. Si bien el olivo se adapta a diferentes climas, cuando buscamos producir mayor calidad, en general buscamos climas que tengan una mayor amplitud térmica. Por eso justamente Mendoza, Mendoza es una zona, y es una zona muy valorizada por el potencial cualitativo de la región. En eso es parecido a la vid también, ¿no? El olivo. Sí, es parecido a la vid, y el olivo, en realidad, en climas desérticos, como son nuestros climas cordilleranos, son climas que son muy favorables para el cultivo del olivo. Nosotros, dentro de las 300 hectáreas que cultivamos, el 100% de nuestra superficie las manejamos bajo certificación orgánica. Esto significa que las condiciones climáticas desérticas nos permiten tener un muy bajo impacto de plagas. La limitación del olivo, a diferencia de la vid, es que no nos podemos ir a climas tan extremos respecto a las heladas. El olivo, a diferencia del viñedo, es una planta de hoja perenne, no pierde sus hojas en invierno. Entonces, cuando vamos a zonas, por ejemplo, como es el Valle Duco, que es una zona que, en general, con temperaturas de invierno más bajas y con temperaturas también de primavera un poco más bajas, el cultivo del olivo ya se vuelve menos viable. Entonces, ahí hay una diferencia. El viñedo, podemos ir a climas un poco más fríos, con inviernos más extremos, y en el olivo hay que cuidar este aspecto. Luego, en Argentina, el desarrollo está muy ligado a los valles cordilleranos, si bien hay olivos en las zonas de influencia marítima, al sur de la provincia de Buenos Aires o alguna zona de Patagonia, también nuestra limitación, por supuesto, es la disponibilidad de agua. Todas las agriculturas que realizamos son bajo riego, y, bueno, digamos, lograr obtener el agua en nuestras regiones es algo que es costoso porque somos electrodependientes. Claro, claro. De energía para extraer el agua de profundidades, ¿no? Entre una creación de un campo de vid y uno de olivos, ¿cuál es la diferencia? Porque la vid lleva aproximadamente, para que empiece a dar su producción, llevan tres, cuatro años. ¿Cuánto le lleva al olivo? Bueno, hoy se cultivan olivares en lo que se llama alta densidad o sistemas súper intensivos. Estos sistemas, que son los sistemas más modernos y que más se están cultivando a nivel mundial, el olivo para ya entrar en una plena producción requiere unos cinco años. Depende siempre del clima, depende de varias condiciones, pero aproximadamente unos cinco años. Nosotros cultivamos sistemas que no son súper intensivos, son intensivos. Esto, digamos, implica que la entrada en producción o la plena producción esté más cerca de los ocho a los diez años. Y en realidad nosotros manejamos este tipo de sistemas porque cultivamos variedades que no se adaptan tan bien a los sistemas de súper alta densidad. Lo que está pasando en el mundo es que estos sistemas de muy alta densidad se pueden realizar con un marco de muy pocas variedades. Y cuando nosotros, como productores, buscamos alta calidad, la varietalidad es determinante. Entonces, al salirnos de esos esquemas varietales, vamos a sistemas que son un poco menos densos en el cultivo, pero que nos permiten potenciales cualitativos más altos, como es el caso de variedades como arauco, coratina, picual, bueno, algunas de las variedades que cultivamos. Esas variedades, ¿qué origen tienen? ¿De qué países son? Bueno, la más emblemática y que es interesante contar la historia es Arauco. Y esa variedad fue introducida en Argentina y en realidad en América. Se estima que en 1550. Es una variedad que actualmente no se reconoce en el Mediterráneo, una variedad que es extinguida en el Mediterráneo o que está circunscrita a algún pequeño pueblo en España. Y se trata de una variedad considerada local. Esta es una variedad de producción típicamente de aceitunas de mesa, pero tiene un potencial para la producción de aceites de alta calidad increíble. Y esa es nuestra variedad emblemática. Luego, por ejemplo, variedades como coratina, que la mencioné recién, viene del sur de Italia, de la zona de Puglia. Muchas veces los nombres de las variedades refieren a las zonas de origen. En este caso, coratina, porque proviene de un pueblo que se llama Corato, que está muy cerca de Bari, en Italia. En el caso de picual o genovesa, son variedades españolas. En general, nuestra mayor, digamos, diversidad de variedades vienen de España o de Italia, pero luego hay variedades de Grecia, como es Koroneiki, o variedades de origen del norte de África, o también de Turquía. O sea, hay una diversidad varietal muy importante. Mirá qué interesante. Contame un poco, contale a la gente, Miguel, desde que se saca la aceituna hasta que se produce el aceite, ¿cómo sería ese proceso? Bueno, esa es la maravilla del aceite de oliva. Ese proceso es un proceso de extracción. O sea, nosotros no elaboramos aceite de oliva, extraemos de la fruta. El aceite es el... Ya está hecho, claro. No es como el vino que se va haciendo, esto ya está hecho. En un proceso de una hora, separamos el aceite que almacenamos en tanques de acero inoxidable. En realidad, antiguamente esa separación se realizaba por prensa, por prensado. Por eso existía la denominación en etiqueta de primer prensado en frío o prensado en frío. En la actualidad, se hace por un sistema de fuerza centrífuga, pero básicamente son sistemas completamente naturales, donde en un proceso de una hora, por, en este caso, fuerza centrífuga, se separa el aceite de la pulpa de la aceituna. Perdón, ¿y el carozo cómo lo sacan? El carozo, primero, cuando se produce la pasta, se hace una molienda. Una vez que se hace el batido de esa pasta y la separación del aceite, en un tamiz se realiza la separación del carozo, que se utiliza como combustible. El carozo, luego, lo utilizamos en calderas para la generación de vapor. Ah, mirá. La pulpa va a la producción de compost, que la utilizamos como abono en los cultivos. Por lo tanto, en el aceite de oliva es otro aspecto... Todo se reutiliza. Muy importante, todo se reutiliza y no hay ningún aditivo en la producción del aceite de oliva. Completamente natural. Y ese aceite que ustedes dejan en esas vasijas enormes, creo que dijiste de aluminio o algo así, ¿cuándo está...? De acero inoxidable. De acero inoxidable. ¿Cuándo está disponible para el uso, para tomarlo? Bueno, en cuanto se separó en la centrífuga, es decir, a la hora desde que hicimos la molienda, podemos probar el mejor aceite que vamos a encontrar, porque no tiene ningún proceso, va a tardar de una decantación o un filtrado, pero también se puede consumir el aceite sin filtrar. De hecho, nosotros todos los años lanzamos al mercado una edición que se llama Novelo, y este es un aceite sin filtrar que llega recién producido al mercado. O sea que inmediatamente se lo puede consumir. Y siempre, mientras más cerca de la cosecha, mejor. Por eso ponemos el año de cosecha en nuestra contraetiqueta, porque el aceite de oliva, como su composición mayoritaria es de ácidos grasos, con el tiempo se produce una oxidación. Y esa oxidación termina en un enranciamiento, y por lo tanto, siempre que consumamos un aceite de oliva más fresco, encontramos, digamos, mayores compuestos minoritarios benéficos, y encontramos los ácidos grasos, digamos, previo a un proceso oxidativo. Claro. ¿Cuál sería el uso que vos recomendás para el aceite de oliva? ¿Para qué tipo de alimentos o de cocina? Yo siempre digo que el aceite de oliva es un básico en la mesa, es algo que en realidad no es un producto gourmet, es un producto que es básico como el chalero arriba de la mesa. A ver, siempre en frío vas a apreciar más todas las características, todo este frutado propio del aceite. Para mí... Para, perdón, ¿estás diciendo que el aceite de oliva debe ir a la heladera? A ver, en realidad, si lo conservamos en la heladera, o si lo conservamos a baja temperatura, mejor. Ah. Frena el proceso oxidativo. Ahora, cuando lo llevamos a la heladera, por debajo de 15 grados comienza a congelarse. Comienza a solidificarse. Entonces no es tan cómodo guardarlo en la heladera. Pero luego en el uso, el mejor uso es, de vuelta, en frío, pero en todas las comidas, en realidad. Por ejemplo, en países como España, en el desayuno, en vez de utilizar una manteca, se utiliza el aceite de oliva sobre la tostada, que es mucho más saludable. Y de vuelta, desde un uso muy básico con el pan, hasta cualquier comida, y en general, digamos, en la gastronomía argentina, o en la cocina de todos los días, de las casas, donde hay una fuerte influencia mediterránea, en nuestras costumbres, el aceite de oliva es un alimento de todos los días. Sí, pero aparte hay mucha gente que le gusta mojar un poco el pan antes de comer en la comida principal, o en el mediodía o la noche. Sí, absolutamente, y es muy saludable. Esto hay que tenerlo muy presente. Cuando elegimos consumir aceite de oliva, estamos eligiendo la base de ácidos grasos más saludable que podemos elegir. Entonces, es muy importante tener esto en cuenta. A veces hay un concepto de que el aceite de oliva es caro. Yo siempre digo que caras son esas bebidas azucaradas que compramos. En realidad, el aceite de oliva es un alimento muy saludable. No, no contiene azúcar, por otro lado. No tiene nada fuera de lo natural. No solo no contiene azúcares, sino que contiene ácidos grasos, sobre todo el ácido oleico, que es muy saludable, y luego compuestos antioxidantes, que son compuestos minoritarios, que también son muy benéficos para la salud. Hoy ponemos aceite de oliva en internet y lo único que aparecen son estudios que muestran las propiedades benéficas en el consumo. Totalmente, totalmente. Miguel, un placer. La última y muy cortita, si me la podés responder, ¿qué pasó con tu padre, con Pepe, cuando fuiste a decirle, bueno, hay que plantar olivos acá? ¿Cómo lograste que te dieran esa porción de 300 hectáreas? La verdad que fue un proyecto, digo, que si bien me ha tocado liderarlo a mí, y es un proyecto que estuvo muy ligado en su comienzo, y eso, digamos, a mi vocación, ha sido un proyecto de la familia, un proyecto con pleno apoyo, un proyecto muy afín al mundo del vino, y bueno, desde un comienzo fue algo muy bienvenido, como una diversificación dentro de la empresa y en la familia. No, bueno, y aparte está mano a mano la calidad de los vinos con la calidad de los aceites, lo cual en pocos años lograste eso, ¿no? Se logró eso. Sí, estamos en una región con un potencial realmente muy alto y nos queda, digamos, mucho por avanzar, pero bueno, estamos cumpliendo 20 años y hemos avanzado en este objetivo de construir una categoría previa. Por supuesto. Miguel, te agradezco la atención, mandale un saludo a tu padre, a Sebas, a tu hermano, a toda la familia, y te felicito y espero que pronto hagamos un vivo en Instagram, así mostramos un poco esos ricos aceites que ustedes producen. Macu, a disposición y muchas gracias por el espacio. Un placer, como siempre. Miguel, abrazo fuerte. Un abrazo. Adiós. Miguel Zucardi, cómo sabe, ¿no? Qué placer hablar con Miguel sobre aceites. Es maravilloso el aceite de oliva.